Fuimos portada, María Becerra revela el nuevo logro de mi debilidad. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. María Becerra se encuentra en el pedestal musical. Su talento era cubicado entre las más escuchadas recientemente. Esto a pesar de su corta trayectoria. Y es que ella ha colaborado con un artista de renombre como J Balvin. Impulsando así aún más su fama. Que hace un par de días atrás fue tendencia gracias a su nuevo tema llamado mi debilidad. El lanzamiento de su nuevo single lleva cargado de bastantes sorpresas. Previamente al estreno, la argentina había revelado que se trataba de una canción bastante especial. Detallando que era la única letra que había hecho llorar mientras la escribía precisamente. Su fanaticada se mostró más canciosa de conocer al más acerca de ese trabajo previamente. Y el estreno cumplió toda expectativa reciente. Generando casi 8 millones de vistas tan solo en YouTube. Y sería recientemente que María Becerra sorprendería con un nuevo logro. A través de su perfil de Instagram, la artista musical reveló que, gracias a mi debilidad, había sido portada en Apple Music. La famosa aplicación streaming de Apple y también mi debilidad, se colocaría rápidamente en la lista más importante de toda Latinoamérica en Apple Music. Asimismo, a través de stories de Instagram, la cantante Miénteme revelaría que en horas de esta tarde, estrenará finalmente mi debilidad Challenge, el cual ya se encuentra disponible por si quieres hacer tu versión. Tratándose un reto para los más fieles seguidores de la líder del movimiento pop en el suelo argentino. Y es que María Becerra ha construido una muy hermosa comunidad virtual, a través de consejos de amor propio e interacciones constantes. Los fanáticos se sienten cada vez más cerca de la famosa artista. Su estilo a la hora de cantar, mezclando palabras en inglés inclusive y en español, ha sido un plus ultra para toda su carrera, pues sus temas se convierten en himnos en tiempo récord. Y al parecer esto es tan solo el comienzo de bastantes cosas mejores que vienen por venir. Y es que el tema Mi debilidad ha venido cargando un gran hype, pues antes de estrenarse, María Becerra borraría todo su feedback a través de Instagram, cambiando así su foto de perfil, tan solo con fondo negro y un corazón rojo roto. Menciona algunas estrofas de este mismo tema, y a pesar que en un principio, algunas personas checaron a pensar que se había separado de su pareja, finalmente todo cayó en la misma conclusión. Se trataba de una promoción de Mi debilidad, Algo parecido a que Sebastián Yatra había hecho con su tema Adiós. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.